Bueno, entonces terminamos la actividad, la verdad que gracias a Dios fue en un orden, en los juguetes, me sobró un juguete que venía repetido con nombres, más vale que sobra que falte. Entonces quiero agradecerle a Fernando García, a Isabel Carballo, a Irma Méndez, a Ada González, a Guillermina Soto, a Rosa Naranjo, a la familia Espinosa, a Victoria Martínez y a Maribel Hernández Morada por darnos el pastel y los dulces, la verdad que todos tuvieron repasión, todos tuvieron juguetes, yo les agradezco muchísimo por apoyarme en esta actividad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ahí está Nena! ¡Bravo! ¡Manuel Enríquez! ¡Manuel! ¡A ver, aplausos! ¡Rosaline Schaper! ¡Rosaline! ¡Rosaline! ¡Ahí viene! ¡Bravo! ¡Perdón, perdón! ¡Junior Meléndez! ¡Junior! ¡Junior! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Milan Sánchez! ¡Milan Sánchez! ¡Milan Sánchez! ¡Milan Sánchez! ¡Milan Sánchez! ¡Milan Sánchez! ¡Emanuel Cepeda! ¡Emanuel! ¡Claribel! ¡No sabe cuál! ¡Claribel Enrique! ¿Dónde está Claribel? Lisman Salazar Lisman aplausos Melanie Sánchez Melanie Sánchez Melanie Leonardo Enrique Leonardo Enrique José Alañón ¿Cómo es? Yaretsi Schaefer Yaretsi Schaefer Yaretsi Hala que pase Yaretsi Schaefer Yaretsi Schaefer Yaretsi Schaefer Corina Carrillo Corina Yaretsi Schaefer Yaretsi Schaefer Yaretsi Schaefer Yaretsi Schaefer Alisa Marroquin Alisa Marroquin Alisa Marroquin Alisa Yazmin Sofia Jasmín Sofía, Jasmín Sofía, Jasmín Sofía, Lady Quiñones, Lady, Lady, Julia Marroquín, Julio, Estuardo Meléndez, Estuardo Chalo, Amileni Alonso, Amileni Alonso, Amileni Alonso, Sonia Sánchez, 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 Leni Enrique, Leni, Leni, ¿dónde está Leni? ¿Qué es Aili? Aili Alonso, Aili Alonso, ya estamos viendo otra arena de amariles angela 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 venga pues entonces terminamos la actividad la verdad que gracias a dios fue en un orden en los juguetes me seguro un juguete que venia repetido con nombres pero mas vale que seguro que falte entonces quiero agradecerle a a Fernando García a Isabel Carballo a Irma Méndez a Ada González a Guillermina Soto a Rosa Naranjo a la familia Espinosa a Victoria Martínez y a Maribel Hernández Morada por darnos el pastel y los dulces la verdad que todos tuvieron repasión todos tuvieron juguetes yo les agradezco muchísimo por apoyarme en esta actividad los niños estaban emocionados se fueron la verdad que no van a esperar palabras de gracias de parte de ellos pues porque no van a saber expresarse lo suficiente pero pudieron ver la diversión de ellos ahí el momento como disfrutaban entonces gracias por apoyarme en esta actividad todo estuvo muy bonito gracias a Dios gracias a Dios pudimos organizarnos bien en realidad pues ustedes lograron captar todo ahí se les logró dar a estas dos personas grandes que ustedes observaron pues porque también son parte de que cuando hemos venido acá pues conviven con nosotros no es por referencia sino que nos han apoyado mi mamá lo decía me apoyaron la otra vez cuando el carro pues yo estuve a punto de que el carro se quedara acá entonces fue muy complicado entonces fue una experiencia era difícil esa vez pero ahí estuvieron incluso todos ellos han sido así muy amables muy colaboradores en el sentido de que si uno necesita algo pues ahí están me gustó ver la sonrisa de cada uno me gustó ver como estuvimos todos organizados pues gracias a Carol también que nos acompañó en esta actividad que si pudo venir también decoramos un poquito adornamos ellos disfrutaron cada momento se quebraron las piñatas venían llenas de dulces ellos lo disfrutaron entonces gracias por hacer esto posible en realidad muchísimas gracias que Dios los bendiga gracias porque al final pudimos lograr esto que tanto deseábamos gracias familia Espinosa porque pues al final se unieron y dijeron pues queremos apoyar en esta actividad llevan de cuenta que no lo hicieron por mi sino que lo hicieron por todos esos niños que demostraron ustedes la sonrisa que bueno ellos les demostraron a ustedes la sonrisa de cual ustedes provocaron con esto de entregarles los juguetes gracias a Dios se fue entregándoles por edades por conforme ellos sabíamos que podían jugar no trajimos también pelotas para todos pues porque hay niños pues que obviamente no iban a poder jugar pelota y los grandecitos pues igual calculamos darle lo que ellos pues podían y también fuimos nivelando todo lo de los gastos precios entonces sé que las pelotas son un poquito más caras entonces pues no tampoco podíamos darle a todos lo mismo de darle solo pelota pero gracias a Dios terminamos esto terminamos con mucha alegría y yo espero pues que ellos esto lo guarden en sus corazones y sé que así va a ser porque muchas veces pues para algunos es insignificante dirán ah eso es voy a ir un ratito no hay niños que pues obviamente porque no llevan este tipo de actividades pues que no se las realizan entonces pues ellos guardan mucho y aprecian mucho lo que se les da si vieron que se apartaron ahí los regalos fueron de los niños que lamentablemente no pudieron venir están en una situación de que pues les tocaba caminar un poquito bastante pues porque la aldea es un poquito grande entonces no pudieron venir pero sus regalitos van a ser entregados y todo estuvo muy bien coordinado gracias a Dios gracias a mi familia que me apoyó gracias por todo no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales redes sociales perdón ya les estoy diciendo redes sociales y hasta la próxima ya me enredé ya me enredé ya me enredé ya me enredé